Pues él como que era un artista en toda la extensión de la palabra, porque era cantante, compositor, creo que también era escultor, pintor, o sea, muchas artes manejadas. Sí, traía el topper lleno, y es español, digo, exactamente de dónde, no sé, tipo así, pues no te quiero decir que como el Sabina, pero vas a dar cuenta de esa onda, Luis Eduardo Aute, y pues siempre se cuenta que en las, pues como todo artista, o a veces muchos médicos que sacan a veces, ya me metí a hablar de la medicina, pero que sacan un libro, y pues ves la foto del doctor, y ya lo ves en la exposición de los libros, y ya no te ves como en la foto, ¿no? Y sí, fíjate que cuando yo lo alcancé a ver en vivo a este señor Luis Eduardo Aute, y pues no sé, yo conocí su música por ahí del 2000, pudiera ser, más o menos, 99, 2000, 2001, por ahí, y pues los discos, y inclusive salió un DVD, y salió aquí, pues no se veía, este, tan grande el señor, digo, honestamente no me acuerdo de hace cuánto años era el DVD, y cuando vino aquí al concierto en el Teatro de la Ciudad, compadre, o sea, literal, un viejito, güey, no, no un viejito, güey, o sea, ya un señor muy grande, y ya, ya falleció, ¿verdad? Pero sí se ven sus fotos, o a lo mejor tipo de los ochentas, o principios de los noventas, o por ahí, y el, pues el señor es galán, ¿verdad, güey? O sea, pero pues también así está Andrés Chingao García, y cómo terminó el señor, digo, al final, pues no podemos, sí, pasan los años, ¿no? Pero ahorita, pues por tu nombre, me acordé de, este, de Luis Eduardo Aute, está buena la música, tiene dos, tres discos en vivo. Música clásica. No, es como tipo trova, que le llaman esa onda así de Silvio Rodríguez, y Fernando Delgadillo, y Alejandro Filio, Ismael Serrano, el otro cuate español, ahora que, bueno, parecido, pero Andrés Suárez, o sea, pero es de esa camada, y hay un disco muy bueno que se llama Mano a Mano, que es Luis Eduardo Aute, español, Silvio Rodríguez, cubano, y ese fue grabado, pues por ahí de los noventas, y muy buen disco, con buena música, con buena audios, está, está bastante, bastante bien. ¿Edad, Luis? Veintiocho. Hombre, estás bien chavo, compadre. ¿Y estatura? Uno, uno noventa, más o menos. Uno noventa. ¿Enfermedades diagnosticadas? No, ninguna. ¿Te has hecho exámenes de laboratorios recientes? Eh, me las, recientes no. Ok, ya tú, este año me hice un examen, la glucosa anda bien. Sí, me hice un examen, este, y sí me diagnosticaron principios de hígado graso. Oh. Sí, no, es que, entender algo, toda persona que trae sobrepeso, o sea, pancita, circunferencia abdominal arriba de 110, pies, eh, inflamación, a huevo trae el hígado graso, o sea, es de ley, vamos, digo, y resistencia a la insulina, triglicéridos altos, probablemente el ácido úrico, transaminazas altas, o sea, ya el laboratorio va a empezar a presentar, eh, ciertos detallitos que, pues, muy parecido ahorita al paciente que se fue, antes acaba de ir un pelado, buena onda, cubano, o sea, era un cubano, una pareja cubana, este, y lo mismo, chavos, un poquito más grande que tú, pero lo mismo, sobrepeso, y ya empezaban a presentar detalles, ¿su nombre? Cristal. Cristal. ¿Edad de Cristal? 29. ¿Y estatura? 1'56. Ok. ¿Y tu enfermedad es diagnosticada? No. Ninguna. ¿Papás de ambos son o fueron diabéticos? Papá. ¿Papá? ¿Y el tuyo? Mis papás no, pero sí traigo antecedentes por, tanto por papá como por mamá de diabetes. Sí, es que ahorita, pues ahora sí que la diabetes y la resistencia a la insulina y todo eso, pues, compadre, tu papá, tu mamá y los de 100 millones de mexicanos, o sea, es algo que ya, lamentablemente, se volvió demasiado. Mis papás no tienen, ¿verdad? Sí. Pero, te has de cuenta, mis papás. Y, pues, sus abuelos, los hermanos de tu papá, los hermanos de tu... Y a lo mejor, también como algo que les digo, o sea, hay mucha gente que es diabética y anda en la calle y... No lo saben. No saben porque nunca se hicieron examen. Ah, yo pensé, yo creí, yo entendí. Sí, pero si tengo primas, o sea, primas, las cuatas están hablando que tienen 15 años y ya tienen diabetes. Ya. O los antecedentes. Y no, 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 hay que hacer exámenes. Miren, chicos, pues, algo que siempre comento yo mucho en las citas y ahora sí que vamos a darle. No existe comida de hombre, comida de mujer, comida de junior, comida de hermana, comida de hermano, huevos de hombre, huevos de mujer, pescado de niño, pescado de adulto, así como no hay gansitos de niño y gansitos de adulto. Es bien importante entender que si ustedes están llevando una no alimentación muy correcta o muy saludable, los niños se ven reflejados en esto. Es bien común, o sea, compadre, abuelo diabético, hijo diabético y nieto diabético. Así se va la cadenita y los he tenido sentados aquí a los tres. Aquí he tenido a la abuela y usted, señora, no, soy diabética. Y usted, yo soy la mamá, o sea, la hija, o sea, la nieta, sí, y la señora diabética y la niña, compadre, empezando. Entonces, yo lo que los invito aquí a ustedes es a que entre todos, entre todos, traten de cambiar los hábitos, en verdad, porque una, estás bien chavo, compadre, estás bien chavo, güey, tienes una super vida por delante, carnal. Casi te llevo 20 años, güey, o sea, tienes una vida por delante, tienes un chamaco, tu esposa. El hermano. Ah, bueno, pues el hermano, este, sí, sí, o sea, pero, pues, otra vez, volvemos a lo mismo, güey. O sea, son los hábitos, güey, son los hábitos que se, que se, pues, se heredan. Y, compadre, también, Junior, pues ya se le pasaron las cucharadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí les va. Es bien simple, viejo, la fórmula es muy simple. Tienen que, en verdad, entender qué es lo que causó el problema del sobrepeso. Para mí, el 50% está en lo que te metes a la boca. El 50%, o sea, es más, no el 50%, el 55%. Para decir que más de la mitad del problema es lo que te metes a la boca. ¿Y qué es esto? Ultraprocesado, ya sabes. Que si las galletitas de fresa, que si el pastelito de cumpleaños, que si el pingüino, que si los cornflakes sabor buñuelo, que si las galletitas Oreo, que si el Skittle, que si el que te da alas, que si el pulparín, que si la mayonesa de Pedrito, que si los aceites vegetales, que si el refresco, que si las papitas, que si las fuego, que si las lumbre, que si las incógnito, que si las sabor queso y extra queso, que si los pescaditos de colores, que si el tucán y van, que si el cerealito el otro, que si los frijolitos que te gustan de chili beans para echarle al pan, que si la bebida energética, que si el powery, que si el esterey, que si el átorel, que si el cuí, con madre, el que tú quieras. Pero acuérdate la frase, a lo mejor en tu caso, no comes pan, tu bronca es el refresco. A lo mejor el niño no es el refresco, es el pan. A lo mejor usted no toma ni pan ni refresco, su problema son las papitas. A lo mejor tú no eres de papitas, eres de caramelos. A lo mejor el niño no es de caramelos, es de papitas. Exacto, o como dijo una señora el otro día, todas las anteriores. Entonces el primer punto es eliminar el consumo de ultraprocesados. Así se le conoce, ultraprocesados. Para que tú me entiendas la diferencia de un ultraprocesado versus comida real. Te voy a leer los ingredientes de la porquería esta. Ahí te va. Ingredientes, tú los vas a contar. Los vas contando y el último me dices cuántos fueron. Ingredientes. Azúcares añadidos. Azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar invertido, glucosa, maltosa, jugo concentrado de manzana, grasa y aceite vegetal, harina de trigo, gluten, leche reconstituida, huevo, puré de fresa, cocoa, grasa butírica, glicerina, almidón modificado, ésteres de propil en glicol de ácidos grasos, esteoril lactilato de sodio, sal yodada, propianato sódico, mono y diglicéridos, monoesterato de sorbitán, polisorbato 60, almidón, ácido sórbico, benzoato de sodio, sorbato de potasio, saborizante artificial y natural, lecitina de soya, canela, triesterato de sorbitán, vainillina, enzimas, goma santana, goma guar, goma de algarrobo, goma arábiga, carragenina, CMC sódica, ácido cítrico, rojo 40 y rojo 3. Perdiste la 40. Pero fueron casi, 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 más de 40, más de 40, más de 40, eso es un ultraprocesado. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué son? Almendras, ingredientes, almendras. ¿Qué tengo aquí? Sardinas. Ingredientes, sardinas y aceite de oliva. Comida real versus ultraprocesado. Y, comadre, si te leo los ingredientes del cupcake que está arriba, pues no están muy diferentes a los del gancito. Si te leo los ingredientes de los chetos lumbre, tampoco están muy diferentes a los del gancito. Entonces, primer paso, eliminar el consumo de ultraprocesados. Primer paso del manual. Paso dos. ¿Qué vamos a comer? Pues ya me dijo que ya no puedo comer nada. Ya me quitó todo lo que vende la tiendita de la esquina. Ya no puedo tomar refresco. Ya no puedo comer galletitas. Serial de Tony y, no sé, las mermeladas. Basen su alimentación en el plato metabólico. El plato que usted está viendo en la pared. Su alimentación debe de basarse en tres cosas. Proteína. Carne, pollo, pescado, salmón. La proteína que tú quieras. Pollo, huevos, camarones, ciervo, venado, chivo, perro. El animal que quieras. Ganso, pato. Pollo, vegetales, espárragos, cejotes, calabaza, cebolla, chiles, tomate, ajo, vegetales. Y grasa, como el aguacate, las aceitunas, la mantequilla, el aceite de oliva. ¿Dónde deja el control? Mira. Que cuando tú veas tu plato, tu plato se vea algo así. Mira, vamos a ponerte un plato. El primer plato. Ahí tienes huevo en la mañana con pico de gallo y aguacate. Proteína, vegetales y grasa. Ahí tienes camarones con vegetales y aguacate. Proteína, vegetales y grasa. Ahí tienes un omelette con champiñones. Y bueno, no los alcanzas a ver, pero todavía hay champiñones y cebolla. Y acá al lado tienes ejotes con calabaza y aguacate. Ahí tienes una carne milanesa con sal y pimienta, cebolla. Y ensalada. Acá tienes una pechuga de pollo con vegetales, nueces. Y la sopa es un caldo de hueso. Tienes pescado, camarones, vegetales y nueces. Tienes vegetales, albóndigas, picadillo. Pedazo de carne con vegetales. Carne milanesa con cebolla, brócoli, ejotes, pimientos, zanahoria, almendras, nueces, caldo de hueso con limón y agua con cúrcuma de beber. Carne, pues sí, no sé, no me acuerdo si era cirlón o algo, no me acuerdo. Cortadita que se les pasó un poquito el tueste ahí. Pero bueno, carnita con un poquito de vegetales. Carne, un opal ensalada. Salsa, como pescaba la veracruzana, como dicen, con vegetales y nueces. Huevito con espinacas, jugo de vegetales, café y agua. Picadillo con verduras. Desebrada, huevos, verduras, nueces, ensalada, agua con cúrcuma. Sardinas, huevos, vegetales, nueces, ensalada y caldo de hueso. Salmón con verduras. No tiene chiste. Si tú ves tu plato, tu plato debe de tener proteína, vegetales y grasa. En esos platos no ven ni arroz ni tortillas. Y si no hay arroz ni tortillas, ¿por qué crees que se le va? No, no, sí, 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 pero. Muy bien, mira. Trata de limitarlo, güey. De hecho, el último, al último ya para pasar al siguiente punto es. Trata de basar tu comida en eso. Trata, güey, trata. Si pudieras eliminar el arroz, elimínalo. Las tortillas, déjalas como para el fin de semana, para echarte los taquitos de barbacoa o taquitos de carne asada si llegas a salir. Tampoco es el fin del mundo si te comiste una tortilla, dos o tres. Pero la raza, la neta, güey. Compran un pollo asado y se meten un kilo de tortillas. Yo tengo una frase. No se coma dos huevos con ocho tortillas. Mejor cómase ocho huevos con dos tortillas. Entonces, ahorita, ahorita, arroz, frijoles, pasta. La pasta esa se saca la pa' fuera, no sea papa nunca. O sea, yo nunca comería pasta yo. Quinoa, lentejas. Ahorita, limítalos o elimínalos. Ahorita. Conforme vayamos viéndolos, vamos incluyendo. No tengo temas. Y me dicen, oye, doctor, y el arroz es malo. Pues no es bueno tampoco, güey. O sea, si no me va a causar un beneficio, ¿pa' qué chingados meto arroz, güey? Porque yo te doy cuenta anteriormente, este, he estado con lo que viene siendo entrenadores. ¿Cómo se llama? Preparadores físicos. ¿Haces pesas? Sí. Es que mira, la mayoría de esa banda, güey. La mayoría. Si no es que, pues no todos, porque si hay unos muy buenos. Pero traen la escuela. Ah, no. Métale arroz, güey. Métale arroz. Métele papa. Métele camote. Métele avena. Y le chingas. Espérame. ¿Y toda la avena que traes aquí, güey? O sea, otra vez, no estoy diciendo que el carbohidrato sea malo, güey, porque muchas veces la gente también tiene esa idea incorrecta. Hay que medirlo, güey. Pero, ¿y en quién? Si tú llegaras conmigo y me dices, oye, pues yo peso 62 kilos, güey, y mido un 80, y lo que, ah, compadre, pues claro que te voy a, además, ahorita un paciente que tuve en la Ciudad de México le dije, güey, estás bajo de peso. No, te voy a aventar puré de papa, te voy a aventar camote, te voy a aventar un poquito de quinoa. Él sí. Sí, pero en el caso tuyo, que, compadre, has de traer, pues no sé, 20, 30 kilos arriba. Aproximadamente. Pues, ahorita, ahorita limítalo. Pégale a los fierros. Vas a comer chingo de carne, vas a meterle verduras, vas a meterle aguacate. Y ahí, ¿todos esos platillos son pesados? No, mira, también tengo yo una frase, o una que siempre digo que, o sea, nadie engorda por comer carne, pollo, pescado, brócoli, verduras, aguacate y nueces. O sea, todo otra vez es esto. Yo te pongo un tanteo proteico. Ejemplo, 300 gramos de proteína. En la comida, 300 gramos de proteína en la cena y en la mañana métete 6, 7 huevos. O sea, más o menos. Si tú quieres comer más de 300 gramos, yo no le veo problema. Oye, me quedó muy buena la rachera. Oye, me quedó muy buena las chuletas. Oye, me quedó muy bueno el picadillo. Digo, otra vez, 2, 3 cucharadas más que le metas de proteína, no le veo problema. O sea, con la proteína no hay bronca, güey. No te quiero decir que, cómete toda la proteína que quieras. Pero sí, cómete toda la proteína que quieras. ¿Cuánta te puedes comer, güey? O sea, si tú vas, no sé, compadre, a un lugar de una parrillada. O sea, ¿a poco te vas a comer un kilo de arrachera? No te lo comes, güey. Yo no me lo como, güey. No, no, no. Ni Evelio se lo come, güey. O sea, otra vez. Entonces, libre con la... Y ahorita, limitar el consumo otra vez de arroz. Ahorita. Dale suave. Si lo pudieras evitar, evítalo. Muy bien. Siguiente punto. ¿Cuántas veces comer al día? Haz tres comidas, güey. Ten un desayuno, ten una comida, o tengan. Ten un desayuno, una comida, una cena. Algo parecido a esto. Desayuno, comida y cena. Tres comidas al día. Evitar el snaqueo. Evita el snaqueo lo más que puedas. Digo, no tengo temas si un día te echaste una manzana media tarde porque, pues no sé. Tuviste hambre, se te atravesó, no sé. Pero siempre distinguir en tengo hambre o estoy aburrido. Porque muchas veces la gente merienda o come a media mañana, pues, por lo más. Porque estoy aburrida, tengo ansiedad, estoy triste, no sé. Les recomiendo cenar lo más temprano que puedan y les recomiendo desayunar lo más tarde que puedan. Lo más tarde que se te acomode tu día. Me gustaría que cenara a las 7 y desayunara a las 9 de la mañana. Me parece un horario muy, pues, bastante bueno. Siguiente punto. El dormir bien. Traten de no desvelarse. Trata, compadre. Lo más temprano que te puedas. Para las 10 de la mañana, pues, no. O sea, nosotros normalmente, ¿qué será? ¿11? Ah, no. Para las 10 de la mañana. Ah, no, pues, esa. Estaba dormido. Esa. Por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros, nosotros entrenamos a las 6 de la mañana. Está con mal. Entonces, levantarás a las 5, 20, 5 y media, entonces. No, pues, se tienen que dormir temprano. Sí. Ahora, el siguiente punto sería el tema del ejercicio. O sea, van a un gimnasio de pesas. Sí. Mira, yo ahí lo que te recomiendo un chorro, güey, porque lo escucho también bastante. O sea, hazle caso al coach en el entrenamiento, güey. O sea, en el entrenamiento, sí, que si aquí, que pásate acá, que pirámides, que explosivo, que negativas, y hay un chingo de rutinas ahí, está bien, dale. Pero no le hagas caso con la comida, compadre, porque te van a meter pre-entrenos, te van a meter bla, 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 te van a meter, que métete peanut butter y rice cake y dos cucharadas de crema ladino y puro murer otra vez. Son contados los coaches que realmente, pues, manejan otra. ¿Por qué? Porque así, eso se ha pasado de, pero no es lo mismo el compadre que se la pasa en el gimnasio, que entrena 4 horas diarias, entrena 2 en la mañana, entrena 2 en la tarde, todo el chingado día está tragando arroz y atún y brócoli y huevos cocidos y todo el día se la pasa en el gimnasio, pues, pues, pues a un chavo normal de oficina, no sé, digo, yo recomiendo, ¿no hay alergia a ningún alimento? No. No. ¿Y qué tanto beben alcohol? No, yo no, 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 yo ahorita tengo como un mes, más o menos. Chido, chido. ¿Qué tanto comen en la calle? Eso sí, yo sí, digo, ahorita estoy con la dieta esta anterior que tenía, tengo como unas tres semanas siguiendo la dieta, pero por los fines de semana, pues, sí. ¿Y el fin de semana qué, o sea, qué le entran? No, pues a... A los taquitos mañaneros. Taquitos de vapor, mañaneros, típica comida, unas flautas, unas enchiladas, unas hamburguesas y así. En que a mediodía vamos a los marisquitos, a la caneta asada, en la noche la hamburguesita. Pues yo lo que te recomiendo es, digo, obviamente si toda la semana estás comiendo medio, más o menos, güey, y el fin de semana te dejas caer, pues ahí está el resultado, digo, así te entrenas toda la semana. Yo lo que te recomiendo es, obviamente, apegarnos a la comida, verlo como estilo de vida, o sea, realmente darle en forma. Y el fin de semana trata de no salirte tanto del guión. O sea, vete la carne asada, güey. Pídanse un kilo de arrachera, pidan guacamole, pidan cebolla asada, que la salsa no venga cremosa, y agüitas minerales, güey, y sin postre. Bueno, nosotros vinimos aquí con ustedes por los videos, porque vimos los videos en TikTok. Sí, sí, sí. Y algo que nos agradó mucho, bueno, que a mí me agradó mucho, fue el tema de la alimentación. Porque es lo que le venía, esto fue el sábado, en la noche estábamos acostados, y le digo, hey, es que, vamos, ya, es que ya me...